No hay ninguna duda Pocket cap rollo fine es cocotazo Hace tiempo que lo tengo muy atado Eskido supernova con líneas de bajo Y ya lo sabes agua y salgo por atajos Rallys en la niebla contrabando Luces verdes en el escenario Barras rotas que me encuentro a solas por mi barrio Autocad líneas de destino recto Y robots en la noche vigilando desde el techo El intelecto del insecto Y la transformación de cadete a experto Derrapando en curva a low rider el resto Como gente turbo somos arquitectos Joven creador de un profundo estilo propio Vamos con la quinta rectos hacia el fondo No se si me estrello o es que toco fondo Pon la directa y aprieto el gas Es que te turbo no mires atrás Nos van siguiendo lo sabes bien Es que te turbo 100% Se fueron en un corsa verde A 120 en tus dientes Péjalo caliente y duro como un puño en el vientre Ratas atacan de lejos porque de cerca serpientes Si yo no quiero imágenes quiero imaginario A ti lo que te pasa es que no has salido del barrio Clándula con temporizador Si fluye el motor te lo irradio But don't worry about nothing dijo el sabio Con bielas de níquel todo easy Desaparecen del sumario No hay tiempo ni pa' celebrarlo Loco voy contando historias que no suenan en la radio Y 16 válvulas son las que yo cargo Loco a tu grupo no le recomiendo esa envidia Lo que hacemos nosotros es tu futura biblia Pon la directa y aprieto el gas Es que te turbo no mires atrás Nos van siguiendo lo sabes bien Es que te turbo 100% Pon la directa y aprieto el gas Es que te turbo no mires atrás Nos van siguiendo lo sabes bien Es que te turbo 100% Nos van ¿Tú? Gracias